J. Cardona es un ex narcotraficante de tenebrosa reputación que no titubea al contar los horrores de su pasado. Él es capaz de revelar uno a uno los crímenes en los que se involucró al tratar de alcanzar lujos y riquezas. Él mismo le confesó a Mirka de Llanos que fue lo que lo motivó a meterse en el bajo mundo de las drogas. J. Cardona se autodescribe como un hombre que fue prepotente, egoísta y un delincuente de primera. Me sentía contento, me sentía poderoso, me sentía feliz. No miraba el daño que estaba haciendo al mundo entero con mi felicidad. Pensaba nada más en mí, yo, mi familia. Veo que mi mamá está bien, mis hermanas están bien, mi familia está bien, listo, estamos bien. Pero en realidad nada estaba bien. Su fortuna, la cual llegó a ser valorada en aproximadamente 50 millones de dólares entre propiedades, automóviles, yates, dinero en efectivo y una colección amplia de joyas, fue acumulada a costa del dolor ajeno. Uno de 11 hijos, este hombre que hoy es conocido como un ex narco, empezó su vida en un barrio humilde de Medellín, Colombia. De jovencito anhelaba tener dinero, de jovencito anhelaba tener poder. Y cuando acompañaba a su madre a sus trabajos de limpieza en las colonias lujosas de la ciudad, se deslumbraba ante las riquezas. Iba a lavar alfombras y yo decía, wow, qué dicha vivir así, no. Y yo tener que regresar a mi casa tan fea, no, yo tengo que ser rico. A los 14 años se le presentó la primera oportunidad de conseguir dinero cuando sin saberlo participó en el secuestro de un hombre. Su asignación fue simplemente cuidar al sujeto. No podía dejarlo salir y vigilar por la ventana que no vinieran vecinos o policía, pero para mí eso era normal porque vivía en un barrio donde era violencia y pues para mí eso era normal. Y yo decía, ah, bueno, yo les aviso si viene la policía y él de aquí no sale, no se preocupen. No se acuerda cuánto le pagaron, pero sí lo que se compró. Me compré lo que más me ha gustado a mí, zapatos, y me compré mi buena ropa y llevé buena comida para la casa y mi mamá me dijo, ¿de dónde salió esa plata? Y yo le dije, no, le hice un favor a unos señores, unos mandados y me pagaron. Mi madre pues era inocente y no preguntó nada. Y pues ese niño no sabía que era eso, yo ni sabía eso, no existía en mi léxico un secuestro, ¿qué es eso? Cuando viene a saber que, oh, era que se culano de tal secuestraron a una, ay, Dios mío, era yo el que estaba ahí. Ese secuestro sería su primera incursión en el mundo del crimen organizado. Luego se convertiría en un exitoso distribuidor, primero de cocaína y luego también de heroína. ¿Cuánta droga estabas moviendo? Bueno, yo básicamente empecé con gramos, luego empecé a vender onzas, de onzas empecé a libras y libras empecé a mover kilos. ¿Cuánto ganabas con eso? Me gané una semana, me podía ganar 150, 200 mil dólares. Su fama como narcotraficante se extendía de Colombia a Estados Unidos. Cuando las personas estaban dentro del cartel y pensaban en J. Cardona, sabían que su mercancía no se iba a perder y que su mercancía era bien distribuida, que así me pidieron que la distribuyera bien distribuida porque yo todo lo miraba como lo que soy, un empresario, todo lo manejaba bien, es como debe de ser. ¿Salir de ese círculo es difícil entonces? Sí, sabes que es difícil salir de ese círculo, ¿por qué? Porque cuando el narcotráfico cante vamos adquiriendo muchas responsabilidades. Ya empezamos a comprar que la finca allí, que la finca de verano, que la finca de frío, que la casa allí, que la casa allá, que el hermano necesita, que la hermana necesita, que el primo necesita, que ya tenemos muchos trabajadores, entonces ya nos echamos una responsabilidad encima y que ya tenemos que producir, producir, producir. Y muchas veces cuando nos volvemos mujeriegos y ya tenemos varias esposas. ¿Cómo que varias esposas? ¿Tú tenías varias esposas a la vez? Sí. ¿Y cómo hacías eso legalmente? Bueno, digamos, con una me casé en México, otra me casé aquí, otra me casé en Colombia y con otra me casaba con otro nombre, porque yo manejaba cinco o seis identidades. ¿Y estas mujeres se enteraban de que existían las otras? Cuando la que, digamos, la que era la número uno. ¿Tuvía jerarquía en las esposas? Por supuesto. La número uno, pues, cuando se enteraba y me la montaba muy fuerte y sabía de alguna, pues, se iba la que ella se enteraba. En ese mundo, Jota lo arreglaba todo con dinero y regalos. Entonces, ¿tu familia se benefició de tu negocio ilícito del narcotráfico? Bueno, al principio, ignorantemente. Pero cuando ya ellas se enteraron, ya dijeron, wow, esto no puede ser. No, entonces ya es donde ya muchas de ellas empiezan a, como decimos, a separarse de mí. Me seguían queriendo, pero ya no querían que yo fuera a sus casas, porque mis hermanas sufrieron mucho. Cuando tuve problemas con las autoridades, la misma DEA y el FBI iban a sus casas a relujar las casas y todo, a ver qué encontraban. Me imagino que la que más sufrió en todo esto es tu madre, ¿no? Mi pobre madre, claro. Mi pobre madre casi muere cuando me empezaron a seguir las autoridades, siendo yo jovencito. Mi madre sufrió un paro cardíaco y le hicieron una operación a pecho abierto. ¿Y ni eso usted detuvo? ¿Cómo te digo? Cuando uno es ignorante y, pues, no, no ve, no, no piensa. Ignorante y bruto, digo yo. Tampoco lo detuvo la muerte de su hermanito menor. Mi hermano se murió de mis manos porque me gustaba la marihuana en esa época. Estaba fumado y mi hermano venía para Estados Unidos. ¿Tu hermanito de 16 años? A 16 años, yo tenía 24, él me dijo que le enseñara a manejar las armas porque él venía a ser uno de mis guardaespaldas. Estaba yo en esas cuando un tiro se zafó accidentalmente y le atravesé su corazón. Yo inmediatamente cogí el arma, después que lo recibió me iba a disparar, me la puse acá. Cuando mi madre saltó a la mitad y me dijo que primero la matara a ella. Y esa no fue la única muerte de la cual fue responsable. En el año 1988, entrando al barrio de Aranjuez, en Medellín, fue baleada la madre de una jovencita que salía con Jota. Era una niña hermosa que se enamoró, digamos lo que, pues, yo tampoco era tan feo, pues, pero se enamoró de mí y de mi poder. Sabiendo que tú eras narcotraficante. Por supuesto, yo era como un ídolo llegar a esa cuadra porque a todo el mundo le regalaba de todo y cuando llegué allá, pues, la madre aceptó que la niña se entregara a mí. A pesar de que ella ya tenía un novio que era sicario. El sicario con su primo no se atrevían a darme en a mí porque yo andaba también custodiado. En vista de que no pudieron matarme en a mí, la mataron a ellos. Al ir a matar a Marcela, mataron fue a la mamá, se puso en la mitad y le mataron a la mamá y la hermanita, les dieron balayas. Ella se alcanzó a tirar por un balcón con un tiro en un brazo y otro en la espalda. De acuerdo a Jota, aunque muchas madres sabían el peligro al que exponían a sus hijas, de todas maneras se las ofrecían a los narcotraficantes. En Colombia, las madres llevaban a sus hijas vírgenes, jovencitas, y se las entregaban a los narcos. ¿Por qué? Y no solo a Pablo Escobar, a muchos de nosotros. ¿Por qué? Para ellas era algo espectacular. A veces dormido con Pablo Escobar y recibían regalos. Eso es prostitución, ¿no? Pues, imagínate. Muchas niñas se llegaron a entregar porque yo les regalaba, digamos, una moto, o les regalaba su buena ropa, o les ayudaba a las madres también, o les regalaba una casa a la mamá. Mientras tanto, las muertes vinculadas a Cardona seguían aumentando. Luego matan a otra, en mi libro lo narró también, por haber salido conmigo. Su novio la mató por haber estado andando conmigo. No me podía matar a mí. ¿Por qué? Porque si me mataba a mí tenía que pagar muchos millones de dólares que yo le debía al cartel. Entonces no podía. ¿Mandaste a matar a alguien en algún momento? No. Y eso lo dices bien radical, ¿eh? No, porque prefería perder el dinero y pagar por ellos. Y me criticó Pablo Escobar, me criticó el difunto Julio Fierro, llamado Pero Revolver. Me criticó muchísimos de ellos porque yo no mataba. Sí, pero matabas en otra forma. O sea, no matabas tú físicamente con un arma. Pero no mandé a matar, ni mataba yo con mis armas. O sea, si alguna vez se murió algo con mis armas, me estaba defendiendo mi vida. Porque si a uno lo vienen a matar, pues aunque sea con un palo tiran. En 1976, la suerte de Cardona se acabó, cuando fue arrestado por primera vez. Al regresar, la vida de lujos se acabó para J. Cardona y fue muy alto el precio que tuvo que pagar. ¿Qué negocio es hacerse millonario e irse a vivir en la prisión 15, 20 años?